bueno pues este estamos nuevamente acá en otro vídeo más con los chicos si puede sería bueno va entonces este fíjense que les vamos a dar un enfoque llegamos aquí con la familia de un feliciano nos mandó un suscriptor bueno nosotros sabemos cómo se llama pero él dijo que aquí en el vídeo se mencionara como un suscriptor anónimo entonces estamos aquí por san jose el ídolo prácticamente el sector las cruces vamos feliciano lejitos lejitos cerca de mazate y miren el lugar como está mucha pero como el puentecito que está ya no es capaz de abarcar todo el agua cuando llueve entonces dice que se le ponen aquí y antes se le ponía así o quien estamos parados para allá y adentro de su casita se le metía el agua aquí donde viven es propio sí pues pero la casita está un poco deteriorada bueno vamos a mostrar las cositas que trajimos le dicen la gata fina la casa no tiene todo relleno solo a la mitad ese muchacho william nos trajo una ayuda también y nos trajeron una bolsa de cemento nosotros lo echamos todos los elementos se compuso porque no había ah bueno con permiso dice que una persona le vino a ayudar de parte de otro canal que son de por acá y solo le echaron ahí y por este otro lado pues está la pura tierra verdad amigos incluso ellos tienen su cama así mira como para el de bloco o así mira porque ahí está húmedo si entra al agua y mira tus camas no están en buen estado que digamos esta ya no tiene el colchón porque como estas camas normalmente traen dos colchones ajá y ahora solo el colchón duro quedó y tienen un colchón de esos que se compran así y la verdad es que para este es un nuevo caso va a acabar hoy un nuevo caso incluso hasta para nosotros mismos verdad porque no conocíamos pero estamos en este nuevo caso y esperando ya muchas personas verdad que si quieran morirse pues gracias verdad si pues exacto bueno doñita le vamos a mostrar que le trajimos doña irma dijo verdad doña hilda hola nena como están nena es su último hija ah bueno 45 años tiene usted está joven pues bueno entonces ahora sí a mostrarle todo aquí lo que trajimos de parte del suscriptor anónimo vamos a ello pienso que das primero las indicaciones de cuánto se compró alfonso bueno fíjate que se compró 750 exales verdad fíjate que hay una factura de 249.80 centavos ajá esta es la primera ajá y luego esta es de 310.50 centavos verdad esperame esperame me voy a enfocar bien bien 310.50 centavos ajá luego está esta otra que sería de 18 de 180 de 189.15 centavos 189.15 centavos ajá entonces hace un total de 750 pues mandaron la cantidad de 1.50 centavos 1.50 centavos 1.50 centavos ajá ahí está esa fue la cantidad que mandó el inspector ajá dijo que 750 se agarrara para acá para los víveres de ellos ajá y que el resto pues que se le va para la gasolina porque pues él sabe que estamos retirados de acá verdad ah ok entonces no entendió eso entonces dijo que te iban a mandar el resto de cara entonces quedaron 1 2 60 70 70 70 85 285 te quedaron para lo que es del combustible es para vos ah ok bueno está bien gracias ahí a la persona anónima que mandó esta ayuda la verdad que si está lejitos y nos va a ayudar de mucho ahí con el transporte entonces aquí es doble ayuda para el combustible y para la familia el día de hoy entonces Katy va a apoyarnos ahí con la sacada de las cositas saque lo que es la maseca ya nos hemos dado cuenta que la maseca es bastante importante para tenerla en la cocina trajimos azúcar hay azúcar morena y así mismo para acá azúcar de la blanca ajá trajimos de las dos clases así mismo les trajimos al masillo unas sopas instantáneas ajá para que ellos puedan tener acá aquí ven hay galletas y ahí para el frente para que miren sus cosas en las casas de acá de guatemala son los atoles y pues también decidieron los chicos comprarles sin capa harina para que ustedes puedan tener por acá y así mismo most para que ustedes puedan tener y por acá les trajimos harina de trigo verdad entonces para los niños de la casa hay galletitas y jugo así mismo así mismo les trajimos cremora y café le trajimos sal que también no pueden faltar en las cocinas verdad la sal es lo más primordial que uno debe de tener también el consomé que me comentaban en varios países de que no utilizan el consomé porque ellos mismos hacen sus sazones pues acá en guatemala si se usa este tipo de sazón no hay ningún problema en usarlo en las cocinas verdad todas las guatemaltecas usamos consomé para nuestra comida y muchos dicen que es malo este pero nosotros lo usamos lo que pasa es que ya nos acostumbramos también le echamos sal, consomé y saborín y si no tiene saborín o no tiene sal algo le falta ya nos acostumbramos al sazón las pastas tampoco pueden faltar en las casas entonces decidimos traerle lo que son conchitas, tornillitos y aquí mismo el entrefino yo entrefino también le llamo mi papá entrefino le llama usted si le dicen pelo del cabello pelo de ángel también aquí están los cereales también aquí hay otra pastita aquí a veces dicen que nos confundimos porque pasta dental y pasta de cocina las salsas naturas también aquí les trajimos para acompañar lo que quieran hacer puchica mira lo que me encontré aquí ve chiles buenos chiles ahí para la cara a ver quien sabe que tipo de chiles es chile para los chiles a ver el arroz el arroz que no puede faltar ya ella va a decidir si hacerlo en arroz en leche o arroz de comer con frijolitos así como ahorita a esta hora que el clima está un arroz así con chocolate ajá entonces también que le trajo frijoles blancos y rojos ok y negros y negros también pero los negros creo que vienen ahí hoy les traemos muchos frijoles de diferentes muchos frijoles también aquí viene leche doble leche ajá doble leche entonces lo ponemos por acá también chumín ajá les gusta el chumín a ustedes? sí eso jajaja y miren algo para amas sopas estos son como fideos también va sí son como fideos y para que por si les llega a dar calorcito pues acá les traemos la jamaica que también van a poderlas hacer verdad si les gusta sí jajaja entonces también vienen más fideos estos son espaguetis ajá por algo buena despensa va buena despensa esta es la otra pasta ve pero ah y aquí tiene otras aquí para echarle al fideo ajá ahí voy yo va ahorita la daniela vienen varias cajitas va miren amigos que gran bendición el día de hoy y si pones la caja ahí ve y ahí le voy echando las cosas no no se van a ver mejor sobre la silla para que se miren la idea es que el suscriptor que mandó mire y ellos también mira también le trajimos otra caja pero esta es nosotros le hicimos chocolonas chocolonas ajá y esas son muy ricas ya que ella es la única chiquita que tiene aquí pero también ustedes la pueden acompañar a tomarse ahí la leche y el cereal miren le traemos más leche porque la traje como vienen atoles ahí para que los acompañen con leche y también los complejos verdad le traemos dos bolsas más de leche entonces serían cuatro vacantes sí le traemos otra bolsa de leche pero esta es con sabor es leche fresa ajá aquí es donde le traemos los frijoles negros que le decimos que estos son los esenciales para acompañar el arrocito ahí le traemos 10 libras verdad Alfonso sí 10 libras cada bolsa trae 5 libras lo que te decía mira Charlie que le traemos mucha clase de frijoles porque estos son frijoles colorados pero trae salchicha chorizo y no sé qué ya vienen preparados van es solo de calentarlos es solo de calentarlos y ustedes se lo comen ajá esto lo voy a poner como por aquí porque no se va a ver también le traemos 2 litros de aceite para que haga sus huevitos o fría los frijoles y también le traemos lo que son sardinas pero esta es la que nos pica y este es el pica pica que le decimos aquí ajá uno con chile y uno sin chile no dos sin chile dos sin chile y dos con chile y dos con chile estos son los pica pica y a esta le dicen sardinas principalmente los dos son sardinas pero aquí le decimos pica pica a este y si que pica mucho para que chile le dan de chile y el papel higiene aquí te cabe mira y esto me daba acá y esto ya lo puse yo si querés lo vas a tocar sería el jabón de detergente sería el cloro y su aiter para su ropa y todavía faltaría también y todavía acá ajá para lavar trastecitos ajá y un pashte también para bañarse este es para lavar su ropa y un champú y un gel oh que 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 entonces todo esto es gracias al suscriptor anónimo que vio el caso de ustedes verdad ajá entonces bueno pues le traemos una buena despensa buena despensa esta muy bonito todo miren amigos que cree que para cuanto tiempo le alcanza esta despensa un mes me alcanza para un mes quince días o algo así porque como el pejorito abunda de quince días a un mes un mes quince días un mes y quince días o sea cuarenta y cinco días como son solo ellos tres ahorita no comen mucho solo ustedes tres ahora aquí aunque ellos tienen otros hijos tienen otros hijos pero actualmente viviendo aquí en esta casita solo ellos dos hijos tengo dos hijas más que trabaja de menor de edad porque la verdad él ha sido muy enfermo y no había dinero para mantenernos entonces tuve que mandar a mi hija a trabajar ella trabaja cuantos años tiene su hija? ella tiene quince años y de que trabaja? de una tienda ah en una tienda despachando ah bueno jajaja es que nos dieron una las indicaciones en una tienda posiblemente ahí estaba la hija me acuerdo que le mandaron para ahi verdad ah bueno por aqui cerca entonces? si aqui a la de que nosotros venianos preguntando por ustedes jajaja algunas palabras que quieran agregar aqui para la persona anonima les digo que muchas gracias a dios que los bendiga porque la verdad no hay quien me eche la mano asi porque si tengo tres hijos mayores pero ellos ya tienen familia estan lejos de aqui rara la vez que vengan de si pues me imagino como mi esposo esta enfermo y anciano ya no puede ir a una bananera a trabajar yo les agradezco mucho les agradezco bastante que dios se los multiplique a ellos que me lo mandan y cuanto a ustedes porque ustedes tambien hacen un sacrificio para venir hacen un sacrificio como uno les agradecemos mucho que dios les ayude a los señores que nos mandan las cocinas ok dios les ayude a ustedes tambien entonces seria don Feliciano y doña Irma va? doña Hilda ah doña Hilda ah doña Hilda o Marina o Marina Hilda o Marina ok bueno pues entonces hay que disfruten sus alimentos y que les sirva de mucho oye aqui seguimos alimentando familias y construyendo sueños va? asi es jajaja no y muchas gracias ahi si que a la persona que tuve la confianza en mi persona poder traer los vidrios aca verdad? tal vez nos traemos un poquito pero aca estan verdad? exacto y vamos ahi si que a la casa de ellas verdad? entonces muchas gracias y bendiciones verdad? bueno pues entonces chicos nos despedimos nos vemos en un proximo video mas adios ya cuando estemos grabando por ahi en Jabalí jajaja porque estamos muy lejos de casa estamos muy lejos de casa adios adios